Ven, tienes tu manera de ser Y cuando es hora de probar tu valor Se agranda tu fuerza y escucha tu voz Y en el sol ya de probar tu valor Tú sabes que es mi mundo mejor Vamos, no se he callado A ver, cuando no se tiene el amor Porque eres el amor yo siempre Es el amor de Vincent Callao Desde 1863, Vincent Callao, la primera cerveza del pecado